Este round, seguro hoy no lo van a entender. Es más, van a necesitar googlearlo en el cel. Porque por más poder que él quiera absorber, perfecto jamás va a poder ser. Va a querer viajar del futuro al pasado. Y aunque le duela, ¡ay, tonto Michi! Solo vas a poder volver 12 años atrás a la época de tu escuela. Donde ni te toman, en serio. Donde te ocurren cosas malas. Y mientras del lado del frente ves que mi grupo va al jala. Pregunto, ¿estás entendiendo todo lo que está sucediendo ahora? ¿O es que acaso seguís metido dentro de tu nube de pedo voladora? Tranquilo igual. Aunque te creas super, seguís siendo siempre el mismo careta. Porque jamás vas a ser el héroe que detendrá esta faceta. Ok. Y ganándote hoy, voy a conseguir el logro de ganarle a 150 bobos. Disculpame, pasa que soy un maestro de las barras y estoy acostumbrado a atraparlos a todos. Nos traen acá a pelear porque les gusta el Dev Jam. ¿Acaso hay una persona que no les guste? Pero de tantos raperos que se podían elegir, ¿en serio me pusieron a suspect? Ahora, hay algo que yo te quiero preguntar. ¿Me pones en tus videos? ¿Me nombrás en tus entrevistas? ¿Tan enamorado estás de mí? Ni mi ex se animó a tanto. Falta que me diga que tenés un altar con mi cara en tu armario, como el que Helga tiene por Arnold. Y encima, y encima, ese es un chico del barrio, y encima, encima sos un loco desquiciado. Hasta te pareces a alguien, la neta. Porque creo que lo que no tenés de calle, seguro lo tenés de yeca. Y no naciste para hacer historia, porque tu historia es una mierda. Así que hoy ni siquiera el pez te va a dar la opción de ser leyenda. Y aunque acá no haya ganadores, yo hoy vine a llevarme el anillo. ¿Y Boston? Por lo visto no. ¿Viste que condimentar con curry no es tan sencillo? ¡Bien! Pero frena un poco, no acelerés al pedo. Que a los que se creyeron de ocho millas en un cuarto de milla conmigo aprendieron que dentro del underground fui el más wanted, porque mis rival no pudieron. Y ahora que sos todo un personaje, yo creía que Jared Leto, haciendo del Guasón y Morbius en dos universos distintos, era el peor artista. Hasta que un día apareciste vos queriendo competir en escritas y queriendo competir en freestyle. Y aunque sean dos universos distintos, vos seguís siendo uno. Tranquilos, que le pregunté al doctor Strange y me dijo que no me ganan ninguno. Ahora, ¿vos casás absolutamente todas las referencias frikis que metí en cada oración? Creo que hasta acabo de hacer que la Liga Bazooka se transforme en la Comic Con. Por eso hoy vamos a entregar el primer puesto al concurso de cosplay de todos los presentes que hay. Y el ganador es nada más y nada menos que el Barba Roja por su disfraz de rapero. Hasta casi me creo que era real. Round 2, por favor. ¡Bien! ¡Bien!